¿Cómo se puede dinamizar la creación de empresas y, sobre todo, la dinámica competitiva de las iniciativas emprendedoras existentes? Para reflexionar un poco sobre el tema, partamos de dos preguntas. ¿La innovación necesariamente da lugar a iniciativas empresariales o, digámoslo en el sentido contrario? Una iniciativa empresarial necesariamente implica innovación. Mientras van pensando sus respuestas, digamos que la innovación se convierte en un factor competitivo importante para que una iniciativa emprendedora pueda luego dar lugar a una empresa que pueda ser competitiva en los mercados locales, nacionales o internacionales. La innovación es una condición importante para ser competitivos, para florecer en un mercado, pero no necesariamente implica el hecho de que si no tengo innovación no pueda emprender. Las iniciativas emprendedoras pueden existir sin que la innovación esté presente, pero en la medida en que esta lo esté, la iniciativa emprendedora podrá ser cada vez mejor, podrá constituir luego una empresa que va a permanecer en los mercados, que va a ser competitiva y, en todo caso, la innovación le va a proporcionar valor agregado a lo que la empresa haga, en términos de sus productos, de sus procesos, de sus servicios y, en este sentido, es que la innovación cobra fuerza y se vuelve realmente importante. Como lección de esta intervención, digamos que la innovación, si bien no es necesaria para lograr que una iniciativa emprendedora se convierta en una empresa, si es una condición de valor agregado que hace que una empresa pueda ser competitiva y pueda ser sostenible en los mercados en el largo plazo. Les habló Nelson Rúa Ceballos, el facilitador de la innovación. Los espero en otra oportunidad para que hablemos de otro importante tema sobre la innovación. Gracias por ver el video.